Hoy estoy con Petro acá en la cocina. Qué maravilla esto. Ahora te voy a contar eso, qué maravilla. Bueno, tenemos que hablar lejos de la comida porque si no... Sí, qué delicia. Se ha acostumbrado tanto con el tapabuzo, ¿verdad? El barrijo. Sí, también. Es verdad. Bueno, tenemos acá las tortitas que preparamos con arvejas y choclo. Revelación, acá los tenemos. Tenemos además unos tomates asados en la ensalada, que es la lata de tomates, yo la cuelo, uso todo el juguito para una salsa, una boloñesa y el tomate lo pongo al horno con un poquito de aceite, revelación y de esa forma tengo los tomatitos asados para esta ensalada de rúcula, espinacas baby, unos rulecitos de jamón crudo o bondiola o el fiambre que tengas en tu casa y tenemos estas tortitas que son espectaculares. Lleva huevo, un poquito de harina revelación, le puse orégano revelación que es muy rico pero pueden ponerle la especie de revelación que ustedes quieran y aquí vamos a hacer con Petru lo siguiente, vamos a preparar la ensalada y vamos a hacer algo que me parece muy divertido y que además a la familia, a los chicos, a los grandes, a todos les gusta mucho. El orégano. Sí, pero tú revólverme esto, ¿te animás? Yo te voy a revolver acá con todo gusto. ¿Te animás? ¿Te animás? Sí, claro. Perfecto. Yo voy a pasar esta tortillita para acá, vamos a poner esta tortillita acá en el medio y mirá lo que vamos a hacer. Qué rico es esto, Che. ¿Viste qué rico? Bueno, mirá lo que vamos a hacer, vamos a ponerle a esta ensalada, a esta ensalada la vamos a poner aquí. Mirá. Arriba de la tortilla. Arriba de la tortilla. ¿Qué vamos a hacer con la otra tortillita? Con la otra tortillita vamos a hacer algo muy divertido. Vamos a hacer esto que está acá. Nos ayudamos con las manos muy limpias. Un sándwich. Y hacemos, mirá qué delicia esto, Petrulli. Mirá, te voy a cortar un pedacito porque es maravilloso, es una forma de utilizar cosas que tenemos en casa. Miren qué divina queda la ensalada puesta allí en el medio con los tomatitos secos. Una ensalada de verdes, les aconsejo, porque siempre va muy bien con el choclo y con las arvejas revelación. Acá vamos a cortar una porción para Petrulli. ¡Qué rico esto! ¿Cómo es, Matute? Miren qué divina que queda. Queda espectacular. Mirá, Otaño, la criatura, Robert, están todos pendientes. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. A ver qué me dice usted, mi amigo querido. Se tiene una pinta esto, Anita. No me come una, usted come más de una tortilla. Sí, la verdad, queda rico. Y es una forma interesante de servir las tortillitas estas de productos revelación. Tenemos de todo, porque incluso puede llevar unas lentejitas, puede llevar... Ustedes arman la tortilla, tenemos el arroz revelación, las lentejas, los porotos de frutilla, los porotos negros, los garbanzos. Tenemos todas las posibilidades para darle a nuestra familia lo mejor, siempre lo mejor y con la tranquilidad de los productos revelación. Mientras Petrulli sigue comiendo acá, yo me voy para ahí para contarles exactamente lo que yo quiero para su casa. Para tu casa yo... Cerramos revelación. Ah, cerramos. Ay, gracias, divino. Este espacio lo presentó Revelación, el sabor de lo bueno. Acá estoy yo que les quería presentar esto divino. Realmente es uno de los tantos productos de UFESA. Es un purificador de ambientes. Vos tenés en tu casa polvo, tenés bacterias. Bueno, la forma de sacarte todo eso es con un purificador de aire UFESA. Ya lo tengo prendido. Acá le vamos a dar más intensidad, más intensidad y no es totalmente silencioso. A ver si nos entendemos. Silencioso. Acá, a ver, yo no le he prendido la luz hoy. ¿Cómo era? Acá, 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 acá. Miren. ¿Escuchan algo? Esto es lo que va dando, va dando el ruidito y va purificando. Ahora ya no tenés más que preguntarme, Ana, ¿cómo le saco el olor a ajo, el olor a pescado, el olor a todo lo que cociné hoy en mi casa? Que llega mi marido, llegan los chicos y me dicen, por favor, mamá, ventila un poco. No. Tenemos el purificador UFESA para que nos solucione todos, todos esos inconvenientes. Divino, divino. Yo tengo unos que hacen un ruido, una matraca, que ya los voy a tirar y ya me llevo este para casa. Seguimos con más programa. ¡Gracias, mamá!